¡No! 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 Efectivamente amigos, nos dimos cita a ver la lucha libre en vivo. Así es, y esta vez nos dimos cita aquí con una pequeña compañía que apenas está creciendo, que es ULT, que muchos de los elementos han tenido uno de los mejores profesores del Distrito Federal. Y bueno, hoy vinimos a ver esta función en la cual muchos, muchos lanzaron retos, hubo de todos, sillazos, reclamos, de todo, de todo, incluyendo vuelos, llaves y contrallaves. Nos gustó mucho la función, ya que para ser una compañía que va creciendo, me gustó mucho la forma en la que trabajan estos señores. No se les pide nada a grandes compañías para ver cómo trabajan estos grandes muchachos, que por supuesto, tanto rudos como técnicos, demostraron su talento arriba del ring. Muy buenas combinaciones, llaves, estilos, y sobre todo el trabajo que tienen estos muchachos, ya que este lugar es una especie de lo que WWE vendría siendo el lugar donde se desarrollan nuevos talentos. Pero el show que dan definitivamente da una muy buena cátedra de conocimientos. ¡Chequenlo, amigos! ¡Eres un pinche chillón, cabrón! ¡Eres un chillón de primera! ¡Porque me están metiendo un sol! ¡Yo te gané bien! ¡Yo gané! ¡Yo gané, señoras y señores! Este niñito le quiere ganar a su maestro. Nunca en la vida se va a poner. Yo fui tu maestro y sigo siendo tu maestro. ¡No, grábatelo, mire! ¡Y arriba los rodos! ¡No hay nadie mejor que el Rey Apolo, eh! Y al que quiera, aquí estoy, aquí estoy. Ando buscando ese barrio 18, que según es campeoncito de aquí. ¡Quiero ver, quiero ver qué tan campeones para enfrentarse al mejor, al Rey Apolo! ¡Aunque les muera a todos, yo soy el mejor! ¡Aaah! 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 ¡A ¡Pinche risa me das, cristalista para la paz! ¡Cuando quieras, la máscara contra su poblosa cabellera! ¡El 28! ¡El día que tú quieras y como la quieras! ¡A ver, repáseme todo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, satán! ¡Tú y a cuando se le van de muy profesores, muy profesionales! ¡Estas cosas son antideportivas, señores! ¡Yo no quiero mano a mano! ¡Yo quiero una lucha de pareja! ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! ¡A nadie de ustedes les tengo miedo! ¿Cómo crees que ahora van a tener miedo a ustedes? ¡Sí, yo fui su maestro! ¡Sí, yo sigo siendo su maestro! ¡Tú dices, eres mi maestro! ¡Pero creo que en estos momentos aquí la pandemia es que el alumno ha superado a los maestros! ¡Vamos a ver! ¡Nosavỉos! ¡가는 la vida, cuando良 clawamos! ¡Y igualdad! ¡Vamos a ver cómo creen, bro! ¡Esta es laever% que vivimos todos los corazones! ¡Placiona y volvimos! ¡Es verdad que no tenemos la que creen a la mierda! Gracias por ver el video